Estoy extrañado porque usted no ha dicho nada del documental sobre el mejor equipo del mundo Ah, el documental de millonarios, el millonario del famoso Valle Azul Obviamente, si es el mejor equipo del mundo es millonarios No, sin risas Bueno, está bien ¿Es que son años 50, años 51? Sí, creo que es del 50 o debe ser del 49 El fútbol colombiano es la época del Dorado Esa época, el cierre de los 40 arranca de los 50 El fútbol colombiano arranca en el 48 Y en la época del Dorado más o menos 50, 51 Y ahí llegan Pedernera, Dí Estefano Rossi, Dí Estefano, Pedernero Pero ese equipo le ganó al equipo aquel allá en Madrid Al Real Madrid Y por eso Dí Estefano termina jugando en el Madrid Porque fue de tal tamaño el baile Y lo que hace el documental es retratar Bueno, ya había habido libro también que se llama así, el mejor equipo del mundo Sí, exactamente Mauricio, buenos días Hola, muy buenos días, Néstor Muchas gracias por la invitación Mauricio Silva es un, bueno No solo un reconocido, muy reconocido periodista Sino es un muy reconocido hincha de Millonarios Que primero escribió el mejor equipo del mundo Y ahora hace el documental Buen libro Sobre el mejor equipo del mundo Yo disfruté el libro, bueno Yo porque estoy muy cercano a Millonarios por estos días Que es una sede de Samaria Por la Embajada Samaria Por Gamero Mauricio, ¿por qué el documental se estrenó antier? El documental tiene, el documental lo vi ya El documental es un buen retrato de la historia de Millonarios Estamos hablando, Mauricio, año 49 o 50? Del año 49 al año 53 Que se marca en el año 49 con la llegada de Pedernera Con eso se marca el inicio del que se llamó el Dorado O sea, esa era en la que hubo aquí una cantidad de jugadores extranjeros De todos los países de Sudamérica E incluso de Inglaterra E incluso, ya que hablan los samarios Hubo húngaros en Santa Marta También costarricenses Arbitrajes ingleses En fin, fue una era que yo creo irrepetible Mauricio, si no hubiese habido huelga en Argentina ¿Hubiese habido Dorado en Colombia? No, definitivamente no Eso fue servido en bandeja para los propósitos De quienes eran los directivos del fútbol colombiano Porque inmediatamente Mire, toda esta historia arranca con Millonarios era favorito para ganar el primer torneo Que fue hecho en el año 48 Y se llevó la sorpresa de que se lo ganó Santa Fe Millonarios venía a ganar cinco torneos amateurs Y estaba convencido de que se lo iba a ganar Y no se lo ganó Se lo ganó su rival de patio que fue Santa Fe Y en ese diciembre del 48 Alfonso Senior, presidente de Millonarios En un ataque de ira Dijo, esto no vuelve a pasar Y vamos a ir por el mejor jugador del mundo Cueste lo que cueste y donde esté ¿Y dónde está? Pregunto Y dijeron, pues está en Argentina Y se llama el maestro Adolfo Pedernera Entonces vamos por él Y Pedernera era líder de la huelga Y precisamente por lo cual estaba en ese momento En conflictos con su club Que era Huracán No le renovaron el contrato Y ahí deciden traérselo para Millonarios Con una plata que era muchísimo más Que lo que les pagaban a los jugadores En Argentina Pero además con un terrible error Digamos práctico Que fue que no hablaron con los clubes Sino empezaron a hablar directamente con los jugadores Precisamente por lo cual Aquí se hizo una liga pirata Apenas llega Pedernera Le dicen, bueno ¿Quién más podemos traer? Y él recomienda inmediatamente a Di Stefano y a Rossi Y encima de eso dice Pero vamos a traerlos a todos Yo le puedo recomendar a jugadores al Cali Al Bucaramanga Y Pedernera ayudó a eso Y entonces se vinieron todos para acá Indudable Mauricio El documental ¿Qué va a encontrar? ¿Qué detalles inéditos? ¿Qué historias puede encontrar el televidente? El consumidor de este documental El mejor equipo del mundo No, hay muchas cosas inéditas Lo primero Logramos encontrar Una lata que estaba perdida Entre Patrimonio Fílmico y Señal Memoria Que la lograron ubicar En un partido En el que por primera vez se ve Al famoso Valer Azul Jugando en el torneo profesional colombiano Y es un juego que sucedió en 1950 En el estadio Palo Grande de Manizales Donde están Di Stefano y Pedernera Jugando en Manizales Contra el Deporte Escaldas Que fue el equipo que finalmente fue campeón Esas imágenes que yo vi en el documental ¿Son inéditas de ese partido en Manizales? Sí, son inéditas Nunca las había visto nadie aquí Y estaban terriblemente mal Eso era un borrón Cuando nos llegó a nosotros Uy, hue madre ¿Qué vamos a hacer con esto? Pero la gente de Patrimonio Hizo un trabajo de restauración Impecable Y se pudieron rescatar De una manera muy bonita Y ahí se ve de todo Mauricio, ¿a usted le parece mejor jugador Pedernera que Di Stefano? Pues imagínese que yo nací en mi casa Con ese dilema Porque mi papá siempre dijo que era Pedernera Y mi tío, que aparece en el documental Siempre dijo que era Di Stefano Yo tengo las dudas Después de haber leído de ambos y de ambos Porque a Pedernera lo consideraron El mejor jugador del mundo De los años 40 No de América, sino del mundo Y Di Stefano fue Efectivamente Considerado el mejor jugador del mundo De los años 50 Entre lo que hizo en Millonarios Y lo que hizo en el Madrid Así que creo que uno tira la moneda Y se queda en el aire Sí, pero usted que vio Y seguramente muchas más imágenes De las que publicó Comparados hoy Con el criterio de hoy Que es un poquito injusto Porque el fútbol ha cambiado ¿Era más vistoso? ¿La gente iba a ver más a Pedernera O a Di Stefano? No, por supuesto a Di Stefano Es que Di Stefano No es que se haya hecho en Millonarios Él llegó de 23 años De 24 Y sino que acá se pulió Gracias al maestro Porque el maestro Que también era delantero Se retrasó Empezó a jugar de 10 Por su edad Y decidió decirle a Di Stefano Usted corra por donde se le dé la gana Entonces Di Stefano Empezó a jugar así Para despistar al enemigo O sea, ir a la defensa Salir de 2 Jugar de 5 Jugar de 7 Jugar de 8 Y siempre había unos movimientos Y eso hizo una espectacularidad En Di Stefano Incomparable Que fue la que después Llegó al Madrid Ese jugador todoterreno Y según dicen historiadores En España Aquí en Millonarios Ahí está la semilla De lo que se llamó El fútbol total ¿No? Era que cualquiera Podía llegar al área Y eso fue lo que hizo El Valerio Azul Obviamente con la figura Excluyente de Di Stefano Es que la gente no sabe Y creo que esto es importante Decir lo que Di Stefano Jugó en Colombia Tres años y medio No es que Di Stefano Haya pasado aquí un mes Sí, de acuerdo Tres años y medio E hizo Según lo que pudimos registrar Finalmente pudimos ya valorar Día a día Desde el 48 al 54 Los goles que hizo Di Stefano Y son 161 Que eso no es poco No, no, no Eso es una barbaridad Mauricio Millonarios Es la semilla De todo En el mundo ¿No? No Comienzan las hipérboles No, no, no Estoy dando Estoy dando Un hecho objetivo Son hechos Y hay que darnos Mauricio Eso es perfectamente Contrafáctico El título Del mejor equipo del mundo Tiene un paréntesis abajo Que dice 1949 A 1953 Porque estaría yo loco En pensar Que hoy Millonarios Es el mejor equipo del mundo Con un defensa Como Vanegas Entonces Estaría uno muy mal En decirlo Hoy debemos estar Bien lejos de serlo Pero bien, bien Lejos de serlo No, no No hablemos A unos 60 A unos 60 escalafones Sí Pero entonces Entre el 49 Y el 53 Según Se lo consultamos Que aparecen En el documental Personajes como Santiago Segurola Gran Pluma Española El maestro Macaya Márquez De España Fabri Beckerman Barraza Todos ahí dicen Que en efecto Fue el mejor equipo El mundo De aquella época Sí De acuerdo Yo le quitaría Lo de aquella época Me parece que es suficiente Mauricio Mire Es solo un pretexto Para saludarlo a usted Para saludar El bellísimo documental Que transmitió este domingo Señal Colombia Que se puede ver Juan Camilo Está en la plataforma Ya está colgado Ya está colgado En la plataforma De RTBC Play Entonces es un muy buen plan Para verlo Esta noche Así que simplemente Una recomendación Y lo importante De eso Néstor Y del trabajo Que ha hecho Mauricio Y todo ese equipo Es que rescatan La historia Que a veces Nos la han contado Nuestros papás Y nos la han dicho Pero uno no la tiene En cambio Hay un documento Sólido y fuerte Decir que Colombia Tuvo el mejor equipo Del mundo No es algo Tú se lo dices A mi sobrino Y se ríe Por eso hay que regalarle El libro de Mauricio Y trabajó Y trabajó con usted Un amigo mío Un compañero De la Universidad Germán Pérez Que lo estimo mucho Así que Felicitaciones Mauricio A usted A la gente Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Ojalá lo vean Está colgado Para que la gente Lo pueda ver De manera gratuita Esto no es solo Para los hinchas De millonarios Es para todos Los hinchas Del fútbol En el mundo Porque Yo digo una cosa Si a mi me dicen Que va a salir El documental Del Ajax De los años 70 O el documental Del San Lorenzo De los años 40 O el documental Del Boca De los años 20 Que fueron equipos Que marcaron época Pues uno se los sopla Muerto de la risa Y feliz A todos los que Nos guste el fútbol Bueno Este es un capítulo Bastante impresionante Del fútbol mundial Porque Tiene todos esos condimentos Los mejores jugadores Del mundo Una liga pirata Y un equipo Que pasó Es una historia Y tal vez Sea el comienzo Este documental De una historia Que debe ser De película Un abrazo Mauricio Gracias Muchísimas gracias A ustedes 955 Buen día Estás escuchando Blue Radio